Señoras y señores, adivinen quién estuvo jugando Gambit mucho tiempo. ¿Eh? Pues ya no, Dudes. Quiero agradecer mucho al señor Lalito. Eduardo, muchísimas gracias por prestarme tu cuenta, Dudes. Y bueno, tenemos la oportunidad de utilizar el nuevo subfusil de Gambito que se llama Estrategia de Salida. También es un arma ritual, ¿verdad? Bueno, honestamente no creo que vaya a estar tan chida esta cosa, pero pues vamos a darle una oportunidad, ¿no? Bueno, mira, vamos ganando aquí por mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el radar está extraño, Dudes! Nunca había jugado así. ¡Híjole! No tenemos vibración, Dudes. No tener vibración se me hace muy extraño. ¡Oh! ¿Qué pedo con esta cosa? A ver, cabrón. ¡Oh, rayos! Oye, no tener vibración se me hace muy extraño. Aquí, desactivado. ¡Uy! Y luego... ¿Compartamento de control? Sí. ¡Uy! Es que se los juro que sentía que no estaba disparando, Dudes. Ando bien frío. Es la primera partida en todo el día que tengo. Desde hace como dos semanas. ¡Oh! ¡Súper reglo! Fíjate. Dale mi con el cuchillo, güey. Mira, por aquí hay un sujeto. Lo siento, ni siquiera me estaba viendo el vato. ¡Oh, changos, monos! Pero más el día de hoy. Mira, muy bien. Está bonito. ¡Ese! Bien. Aquí viene alguien. ¡Órale, muy bien! ¡No, no, no! Ahora vamos aquí. ¿Sabes qué? Me voy a ir por acá. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Buenas, gracias. Si hay alguien atrás. A ver, vamos por acá. ¡No, por aquí! ¡Ay, no! ¡Súper regtriach! ¡No! ¡No se escondan, por favor! ¡No! ¡Ah, ya lo tengo! ¡No se escondan! ¡Muy bien! ¡Oh, se ve! ¡Mira, estuvo bonito eso! ¡Changos, monos! Oye, se ve súper genial tu armadura. ¡En serio! ¡Venga, señores! ¡A arruinar el KD de Lelito! Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Bueno, a ver, miren, vamos a poner una Granaduki Ayazuki Güey, ¿por qué seré tan bueno con esas puches de Granaduki? ¡Ay, güey! No, 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 no te creas ¡Ay, no! ¡Ay, maldición! A ver, ya, anda, va Sácate, por favor, la cabeza del trasero Y ponte a hacer esto bien ¡No vayas, eres un escopetero! ¡Ay, güey! Muy bien, gracias Gracias por salvarme de mi mediocridad Muy bien Bueno, ya va a salir alguien ¡Gokko! Muy bien Creo que hay alguien aquí Mira, ha fallado usted Esto es el meco este Muy bien Muy bien, ahora aquí Oye, está decente Está muy, muy decente ¡No! ¡Oh, Luz, muchas gracias! Mi ano está a salvo gracias a ti A ver, ven Muy bien Bueno, a ver, aquí tiene un sujeto ¡Oh, qué buen melee! Ahí te va eso Ahora aquí Es que está muy lejos Quería seguir usando El SMG por el Swatch Bokehler Pero, no sé Se me hace que dura muy poquito ¿O no creen? Muy bien Me dio oportunidad de dispararle, dude Te agradezco totalmente El hecho de que hayas hecho eso Pero una escopeta, dude ¿Qué estás haciendo? Es que hay un sujeto muy cerca Entonces no quiero ¡Dude! ¡Nice! Toma, güey Eso sí que los dejó callados A ver Estoy muy débil No sé por qué estoy atacando Pero me da de badres Oye, ya casi no tenía Muclo Tomen perras Conmigo no se anden metiendo Idiotas Esto es todo un espectáculo A ver, vamos a agarrar crestas ¿Verdad? ¡No! ¡Ay! Es que ¡Ay! Como alguien sin cerebro Puede hacer eso ¿Verdad? A ver, perros No, no te creas No, 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 no ¡Muera! ¡Vaya cabrón! ¡Vaya! Por acá viene alguien Pero por acá vienen dos, güey Vamos a ver Muy bien, Dud ¡Ay, güey! Bien atrás ¡No! Muy bien, Dud Gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Oh, changos! Sí le he dicho Con el cuchillo Pero pues me agarró Con el erentil Es que Dud El erentil Requiere mucha habilidad Para ser usado bien Y mi respeto es para ese, güey En serio Te vas a salvar, hijo de pu Ah, pero es que Estabas muy débil Mira, ahí va a estar Ese arenéo y aquí Ah, Dud Lo mataste ¿No? Cabrón Yo pensé que iban a salir aquí Muy bien ¡Changos moros! Bueno, vamos a agarrar B En chinga Vamos a agarrar B ¡Tuuuut! Uff Pero vamos a agarrar hasta dónde podemos llegar ¡Fue una mala idea hacer esto! ¡Fue una muy mala idea hacer esto! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy! Ya vienen todos ¡No, no, 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 no! Vaya, vaya, ma Hasta que haces algo, pichi Vaya, cabrón Vaya Bueno vino Claramente estaba débil, Dud ¿Por qué no me seguiste? ¡Oy, güey! ¡Quítate, Timmy! ¡Quítate! Toma, güey Mira, ves Toma, pendeja Y vean, ya se le acabó el amo Lo que significa que ahora es useless, ¿verdad? Sí, por eso correr, güey A mí se me hace que eres marica ¡Eres un invento! Bueno, a ver Hay que ganar, chingados Hay que ganar ¡Dudes! Nadie está atacando Muy bien Sí están atacando Y los amo por eso ¡Dóndele, güey! Ni siquiera hizo ordo Es verdad que no Así trabaja una buena escuadra Mira, ya Muy bien Muy bien, dudes Muy bien Voy a tener que ser más agresivo La escuadra que lucha unida Se queda unida ¡Jale! Y en las nargotas ¡Chingas! Es que dudes ¡Eso, cabrón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muere, perra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, dudes! ¡Háganle algo! ¡Lux! ¡No, no, no, no! Muy bien Duré mucho rato ahí, dudes Y valió la pena Muy bien ¡Ah, chango! Bueno, ahí te va eso, güey Por favor, agárralo ¡Uy! Te dije que lo agarraras Con un demonio Del lado oscuro De tu corazón Elige bien O jamás volverás El sueño del Grial ¡Nunca despertaré! Una estrategia Ahí salió Ah, yo pensé que iba a estar débil Al menos Muy bien Ya, miren Ya está regresando A mi puntería con los snipers Es que hace mucho Que no usan los snipers Se les fue Hijo de ti Madrero Changos ¡Mámonos! ¡Oh, dude! Te salvó esta cosa En serio Bueno, a ver aquí Eso hoy tiene la reclusota Ok, muy bien Yo lo agarro, yo lo agarro ¡Ah, no manches! Bueno, a ver Dame su HB Tockeller, güey Para no usarlo ¡Changos! ¡Puede, güey! Pero aquí viene alguien ¡Oh, changos! Bueno, al menos se murió Muy bien, dudes Muy bien ¡Muy bien! ¡Oye, esta granadita! Muy bien, dudes ¡Ah! Esto, oye, ese cabrón ¡Eso! Ya no tengo Vámonos Muy bien, cabrones ¡Oh, muy bien! ¡Ay, Bungie, güey! Te mamas En serio que te mamas ¡Supérate esta, güey! Déjeme estrechar su mano De poeta a poeta Ya Ya volví en mí Muy bien Conquer ¡Uy, dudes! Necesito ayuda Muy bien, dudes Muy bien Muy bien, dudes Ahora vamos acá Por aquí Debe perder Oye, puedes saltar con madre Con los zapateadores Casi nunca los dos usan Y están súper verdes ¡Ajá! ¡No lo maté! ¡Guau! Bueno, a ver Cuidado de aquí Aquí viene el sujeto ¡Ay! Gracias por estar AFK U6 ¡Jú. ¡Fein' la b-b-b-b-b-b-b-b-bitch Ay, aquí viene un sujeto Justo en la cola No, no, no Ah, bueno, solo maté a un Rey Navación Vamos a ver aquí Ay, gracias A ver, tenemos una oportunidad de parar ese pinche super Oh, neta, changos ¡Changos, malditos monos! Fíjate, perdí contra un wey que dispara dos veces su escopeta, wey ¡No mames, que asco! Ay, cayó así arriba la estupidez Tema pinche Es que, ¿dónde está? ¡Chicas! Ay, gracias Quería ayudar a mi... ¿Dónde te metiste ahí? Yo no sé Tengo un disparo con... A ver... Un minuto y 37 segundos más tarde Wey, no le di a nadie, yo pensé que sí iba a ser efectiva La realidad con frecuencia es decepcionante A ver... Bueno, al menos hice tres bajas ¡Ah, buena! ¡Gracias teammates! Este wey ya me había agarrado... De su pendejo ¡Ay, wey! ¡Ah, no! Muy bien ¡Oh, buena duda! ¡Ay, mavación! ¡Me das asco! Mira, pero aquí es un sujeto Muy bien Creo que atrás vienen, pero quiero agarrarle la cresta a este wey ¡Oh! ¡Oh! ¡Dame la cresta! ¡Ay! ¡Esta grasa no se quita! ¡Dame atrás! ¡Oh! ¡A ver, wey! ¡Dame esa! ¡CRESA! ¡No! Wey, podrías callarte ya al respecto y ser más... ¡Ay, wey! Ser más... Más pusida como los escopeteros ¡Ah! Esta es la pinche escopetera esa... ¡Changos! ¡Changos! ¡Ay, wey! ¡Cómo no le di! ¡Qué pedo! Mira, vamos a aventar un cuchillo en la sala ya... ¡Ja, ja! ¡Nita! Venga, señores Vamos a partirles el lano a esos weyes ¡Literal! ¡Ah! ¡Ay, malación! Bueno, a ver... ¡No, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Right in the fucking jeta! ¡Muy bien! ¡No, no, no lo hagas, cabrón! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Uy! ¡Se me abrió la nuki! ¡De una manera horrible! ¡Hijos de su madre! Bueno, al menos voy a agarrar la cresta... ¡Chingas! ¡Todos van a pelearse la cresta, wey! ¡Qué asco! ¡Claro! ¡Porque será mi cresta! ¿A quién no quiere agarrarme la cresta? ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Mira si ve bien! ¡Baja doble! ¡Buena cabrones! Ese cuchillo va a estar bien con madre ¡Tienes! ¡Cuantos tres minutos! ¡Por allá arriba! ¡Hijoles! ¡Ya les acabó! ¡Way! Bye, have a great time Oh Soy un señor del tiempo ese sujeto Si me das con la granada, cabrón Te vas a morir, te dije Te dije Fíjense que me gustó Está bonito Miren como tiembla de la alegría De que estuvo muy bonito el subfusil Este, sí, está chido Y entonces de verdad Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video Espero que les haya gustado Y también espero verlos muy pronto Cuídense mucho, bye